bueno sí efectivamente una lucha más que hemos venido a dar que hemos dado presencia para pelear los recursos de nuestros pobladores de nuestra gente hoy más de 40 municipalidades nos hicimos presentes acá a las alrededores de la asamblea legislativa para pedirle a los diputados no para pedirle para solamente decirle que aquí estamos presentes para que nos apoyaran en la en la no reducción de los 22 mil millones de colones a los para caminos a las municipalidades sino que pudieran hacerlo en 11 mil millones lamentablemente pues y muy más así es quien es el diputado proponente la moción salió a estrenarnos la negatividad de los diputados en apoyar esta moción eso ha hecho de que estemos muy muy tristes que el régimen municipal este podría ser decepcionado de la falta de conciencia en la necesidad que necesitamos buenas vías de comunicación para poder reactivar la economía y creo que lo que está haciendo tanto el gobierno como la asamblea es ignorando totalmente la realidad de nuestros cantores pero seguiremos en esta lucha la lucha seguirá la lucha tiene que continuar para que se respete el régimen municipal y para que esa autonomía municipal que la constitución política realmente se vea reflejada de poco a poco